One, two, three, four, five En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Si ustedes gustan yo los invito A mi me gusta vivir de noche A mi la vida se da de noche No falta nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, ni modo Yo soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mi me gusta vivir de noche Y a mi me encanta la desvelada A mi me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Echale mi primo! One, two, three, four, five En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen ¡Zúpale! Si ustedes gustan yo los invito A mi me gusta vivir de noche ¡Zúpale! ¡Zúpale!